Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El delantero Catracho Rojo Rojas seguirá jugando en Costa Rica y fue presentado por su nuevo club, el Sporting FC de la Primera División Tica. Muy contento de haber firmado con Sporting, cuál es la expectativa de poder hacer un buen torneo, ojalá que podamos lograr cosas importantes, creo que el profesor Giacone está muy contento, al igual que mi familia, que mi persona, el presidente y también me ayudó mucho Don Olman, así que muy feliz, muy contento, ojalá que podamos hacer un buen torneo, un buen año aquí en Sporting y bueno, la expectativa es esa, verdad, que estoy muy feliz y agradecido con Dios por una oportunidad más de trabajo que me brinda aquí en Costa Rica. El Victoria se ha comenzado a reforzar de cara al torneo clausura de la Liga Nacional. Los Haibos no quieren tener problemas con el descenso y han presentado a sus tres primeros refuerzos Wilmer Crisanto, Carlos Roches y Arnaldo Urbina. La verdad que estoy muy contento, yo soy el más contento que puede ver en este momento, la verdad, que mi casa me haya abierto las puertas, le decía a tu colega que esta plática no ha sido de ahora, con Javier, con Elvinado Ledby desde ya tiempo atrás, que en un momento iba a llegar el equipo y agradecido por el valor que me han dado a la hora de negociar, de lo que quería, de lo que deseo también para el equipo, de lo que ellos también puedan hacer en el equipo, porque siempre he dicho yo, una casa ordenada, vientos agradables entran, entonces a eso venimos, aportar muchas cosas, ser el camino para lograr el éxito, ser el camino para lograr cosas importantes donde todos podamos fluir en el éxito y la verdad que eso me alegró porque están oyentes a lo que uno pueda decir y a lo que ellos puedan colaborar para que todo salga bien. Estoy agradecido con todo por estar aquí, por darme el apoyo, por llamarme por venir acá y pues sí, es una instancia no fácil, de valentía para los jugadores que vengan, igual los voy a felicitar por venir, porque no es fácil venir, me entienden, entonces aquí darlo todo, no regalar nada del inicio y tratar de sumar desde el inicio de la temporada. Sí, es mi casa, aquí empecé, aquí empecé con Victoria hace añitos y alegro por estar aquí nuevamente en la casa y yo sé que vamos a dejarlo todo. La verdad que con la llegada de nuevos jugadores como Crisanto, Roche, pues mi persona, creo que vamos a aportar mucho, vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros dentro de los entrenamientos y la cancha, pues como los partidos. Creo que eso es lo que venimos, pues que si el profe nos dio la confianza de poder entrar en su plantel y creo que no hay que defraudar tanto al profe como a la directiva y tampoco a la afición. Después de 45 años en la televisión nacional, Salvador Nasralla confirmó que dejará la pantalla para dedicarse por completo a su cargo como designado presidencial, por lo que ya no seguiría como presentador y director de deportes en Televicentro. Como designado presidencial asume una gran responsabilidad a partir del 27 de enero próximo. ¿Cómo hará con su programa en la televisión? Estoy viendo lo que voy a hacer con los programas, definitivamente no voy a poder continuar con el programa deportivo. Fundamentalmente abandono todo el trabajo de la tele, inclusive el programa X-0 va a continuar el programa. Yo eventualmente voy a tener algunas apariciones, pero lo van a protagonizar otras personas. Pero vamos a ver cómo le damos continuidad al programa de entretenimiento. No sé si cambiando animadores, eso lo estoy estudiando. No quita gran cantidad de tiempo la parte que yo hago al aire, la parte que se mira toma dos horas semanales. El resto de la producción y todo sí toma bastante tiempo. Estamos estudiando eso porque es difícil quitarle a la gente una diversión que han tenido durante 32 años dominicalmente. Yo me voy a trasladar lógicamente a casa presidencial porque tenemos un gobierno de dos partidos. Mis funciones van a estar allá. Obviamente tengo que dejar cinco deportivos, las transmisiones deportivas. El futbolista del maratón Kervin Arriaga cada día continúa demostrando su capacidad y a pesar de los malos resultados con la selección nacional de Honduras, el volante está dejando una buena sensación por lo que está más cerca de convertirse en el próximo legionario catracho. Según medios de los Estados Unidos, el Minnesota United de la MLS ya tiene sus ojos puestos en el volante mixto del maratón de 23 años de edad. Y en la próxima ventana de traspasos, el Minnesota quiere llevar a otro catracho a sus filas, ya que en su nómina ya se encuentra Joseph Rosales. Sin duda Kervin Arriaga se merece una oportunidad en el extranjero, y espero que le llegue pronto y este la sepa aprovechar. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. Gracias por ver el video.